AMG, aspectos prácticos y limitaciones de la prueba El AMG, junto con los estudios de conducción nerviosa, son técnicas habituales que se realizan en el laboratorio de neurofisiología. Ambas técnicas en conjunto permiten detectar lesiones nerviosas y, por un lado, localizarlas desde la estamperior, raíz nerviosa, nervio periférico, neuromuscular y músculo, así como descartar el origen periférico del déficit neurológico. Y, por otra parte, también podemos clasificarla predominantemente en desmilizante o axonal. Nosotros nos encontramos en el pabellón B, en la tercera planta, por aquí. Anualmente se realizan alrededor de unos 3.000 estudios de AMG, lo que supone más de la mitad del equipo de neurofisiología dedicado a ello. Y, anualmente, sobre unos 30 servicios han llegado a solicitar a una prueba de electrodiagnóstico, pero el grueso de solicitudes se concentran en estas que hay. Estamatología, primaria, neurología, otorrino, neurofología y rehabilitación. En este cuadro vemos una relación entre las distintas indicaciones de AMG y el número de estudios realizados en un año. Y vemos como el túnel carpiano es la indicación principal que se solicita, seguido de la radiculopatía y polineulopatía. Todo, en suma, supone, como hemos dicho, más de la mitad de los estudios realizados en un año, más de la mitad del total de estudios que se realizan en el servicio. Y ahora vamos a pasar brevemente a unos fundamentos teóricos básicos. Sabemos que los nervios periféricos están formados por los axones de las motoneuronas que están en el asta anterior y de las neuronas sensitivas que se encuentran en el ganglio de la nerviosa. O sea, el impulso nervioso se propaga a través del axón y en el caso de las axones mielínicos se produce de forma saltatoria entre el nódulo Ranvier al siguiente. Los estudios de conducción nerviosa estudian el paso de la corriente eléctrica a través de los nervios mediante electrodos en superficie en la piel. Nosotros aplicamos un estímulo y luego lo recogemos en el otro extremo viendo los parámetros que se obtienen. Luego, la electromiografía es el estudio de la actividad eléctrica muscular mediante inserción de electrodos de aguja en el interior de los músculos. Bien, y ahora vamos a hablar un poco del procedimiento que llevamos a cabo el día a día en la sala, en el laboratorio. Bien, pasamos al paciente a una sala cálida y allí le realizamos la exploración neurológica dirigida, la anamnesis y después dejamos que se queden en una posición cómoda. En nuestro caso tenemos una camilla y se conecta al paciente a tierra mediante un electrodo de superficie en la piel en la misma extremidad que vamos a estudiar. Bien, es una prueba molesta, tolerable, pero esta tolerancia va disminuyendo conforme avanza. Entonces, nosotros nos gusta empezar con estudios de conducción nerviosa. Los estudios de conducción nerviosa estudian tanto vías motoras como sensitivas y en función del nervio que vayamos a estudiar se utilizan un tipo de electrodos u otros. En este caso estamos estudiando, haciendo unas conducciones nerviosas del nervio cubital y utilizamos para ellos unos electrodos de anillo, que son los que tenemos. Los nervios habitualmente más utilizados que estudiamos son el miembros superiores, el cubital y el mediano y el miembro de inferiores, el peroneal y el tibial. Esto sería lo que veríamos cuando realizamos un estudio de conducción nerviosa, en este caso es sensitiva y del nervio mediano, el primer dedo. Vemos que la morfología del potencial del nervio es adecuada para el nervio que estamos estudiando y los parámetros que hoy obtenemos son normales. Estos hallazgos deberíamos encontrarlos de forma simétrica en el lado contralateral, pero bueno, hoy os he traído un caso patológico en el que vemos, esto sería en el lado derecho, este sería el lado derecho, de un potencial y vemos que la morfología en comparación con el otro lado es distinta y además los parámetros que obtenemos de aquí también son anormales. Bien, luego, una vez terminados los estudios de conducción, seleccionamos los músculos que vayamos a estudiar, desinfectamos la superficie e insertamos un electrodo de aguja en el músculo. Aquí vamos a distinguir dos fases. Primero, vamos a valorar la posible actividad espontánea que pueda haber en el músculo. Buscamos signos como fibrilaciones u ondas positivas. En este momento pedimos al paciente que esté relajado y que no se mueva. Entonces, aquí vamos a ver un vídeo bien cortito de cómo sería la actividad de reposo de un músculo. Vemos que no tiene... Vemos que... Aquí ya... Lo que necesitamos más... Eso sería lo que... Hace parte de... 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 Hace parte de artefacto de actividad desnormal. Luego... Vamos... Una vez... Hemos acabado la actividad espontánea... Cambiamos los parámetros del registro... Y... Y pedimos al paciente que realice una... Una contracción activa del músculo... Para observar el patrón de reclutamiento de fibras nerviosas. Esto sería patrón normal del músculo estudiado. Bien, como cualquier otra técnica diagnóstica, no está exenta de dificultades, pero también hay soluciones. Lo primero que nos encontramos es la discrepancia entre la exploración neurológica y los hallazgos obtenidos. La especialidad no se llama neurofisiología clínica porque sí, ya que no nos limitamos a realizar la técnica y ya está, sino que tenemos en cuenta lo que nos cuenta el paciente y la clínica con la que nos vienen. Por tanto, con la exploración neurológica, la anamnesis y la estereoclínica, decidimos un abordaje inicial del estudio. Hay que tener en cuenta que es una prueba dinámica, lo que significa que tenemos que ir valorando los datos que vayamos obteniendo y ampliar el estudio en el caso de que encontremos algún hallazgo que nos haga sospechar de otra patología que no sea la que queramos diagnosticar. Por tanto, cada paciente recibe un estudio individualizado. En el caso de discrepancia entre lo que encontremos en la exploración y los hallazgos, habría que reexplorar al paciente y valorar los posibles fallos técnicos. Sería lo más adecuado. Luego vemos que la temperatura es un factor que puede alterar el resultado también. También, en estudios de conducción nerviosa, la velocidad de conducción disminuye sensiblemente con la extremidad fría. También en estudios con electromiografía de aguja, algunas entidades como las fibrilaciones o fasciculaciones ven su amplitud disminuida, pudiendo pasar desapercibidas. Luego también, patologías de unión neuromuscular pueden dar resultados falsamente normales. Y para que veáis cómo influye la temperatura, aquí hicimos un pequeño experimento. Aquí tenemos el brazo de la enfermera voluntaria que metió el brazo en agua fría y, como podéis ver, la temperatura es lo suficientemente baja como para que el termómetro no pueda detectarla. Colocamos electrodos de anillo para estudiar el primer y tercer dedo del nervio mediano y los resultados de velocidad son los siguientes, 78 y 41. Destacar que en el tercer dedo la velocidad 41 estaría por debajo de la velocidad normal que sería para la paciente, o sea, para la hora de la paciente. Después le calentamos la mano con baños de agua caliente y volvemos a realizar las conducciones y vemos que ahora se han incrementado. Ahora ya este valor está ya por encima de lo normal. Entonces aquí veríamos que la temperatura sería la diferencia entre etiquetar a un paciente de patológico o de normal. Bueno, la solución es muy sencilla. Radiadores en la sala y baños y lavado de manos con agua caliente previa al estudio. Si hiciese falta, tenemos también focos para calentar zonas concretas cuando vayamos a hacer otro tipo de estudio. Un dato importante es que la velocidad de conducción aumenta entre un 4 y un 5% por cada grado incrementado. Otro problema que nos podemos enfrentar es la cooperación con el paciente porque es una prueba que necesita de ello, de la cooperación, porque tenemos que pedir en un momento que esté relajado y quieto y en otro momento que haga una contracción activa. Por tanto, en situaciones como niños, barrera idiomática o déficit intelectual severo, esta cooperación está comprometida. Lo que solemos hacer es empezar con un estudio de conducciones nerviosas que no requieren de prácticamente colaboración y luego ya después de habernos ganado a los niños, bueno, seleccionamos aquellos músculos que nos den más rendimiento y hasta donde nos dejen. El electromiógrafo es un dispositivo que detecta señales eléctricas muy débiles, del orden de microvolcios, por lo que cualquier interferencia que haya puede artefactar la prueba. Según la fuente de interferencia, distinguimos entre biológica, que pueden ser el pulso cardíaco, por ejemplo, y externa, que básicamente son las ondas electromagnéticas de los dispositivos electrónicos cercanos. Identificar la fuente de interferencia es fácil habitualmente y con la aplicación de filtros adecuados, desconectar los dispositivos que no estemos utilizando de la red y una buena colocación de electrodos se suele solucionar. Luego hay que tener en cuenta que la NG es una prueba invasiva por la introducción de la aguja en el interior del músculo. Aunque no tenga prácticamente pacientes sanos efectos adversos, eso no exime de llevar a cabo medidas de seguridad y mantener algunos kits. Tenemos siempre la utilización de guantes, eliminación de la aguja al contenedor indicado, de peligro biológico, equipos con una buena conexión a tierra y que estén actualizados y en este caso, con la situación epidemiológica actual, con el uso de EPIs, pantallas y protecciones, cuando vayamos a intervenir en la zona orofacial y que le pedamos al paciente que se retire la mascarilla. En pacientes con marcapasos, DAIS y otros positivos intracardíacos, es aconsejable evitar el uso, el estudio cerca del corazón, por ejemplo, estimulación del nervio plénico. Nosotros tenemos que agradecer la disponibilidad que tenemos para solicitar un servicio a cardiología. Normalmente, cuando citamos a este tipo de pacientes, acude y modifica la actividad del marcapasos mientras dure la intervención, cualquier intervención que hagamos nosotros. Luego, en pacientes que estén anticoagulados o con coagulopatías, es preferible evitar estudiar músculos profundos. En su lugar, utilizaremos aquellos más distales y superficiales. En caso de heridas o infecciones localizadas, simplemente evitar abordar el estudio desde otro punto. Luego, ya complicaciones más raras son, por ejemplo, el neumotórax al estudiar con MG de aguja el diafragma, infecciones en el lugar de la punción, o rotura o incluso se han descrito roturas de aguja en el interior del músculo. Pero bueno, ya digo que estas complicaciones son bastante raras y también lo son porque llevamos siempre las medidas de seguridad adecuadas y no dejamos que esto pase nunca. Entonces, vamos a ver ahora un poco las indicaciones. Ya habíamos comentado anteriormente que la MG, con estudio de conducción nerviosa, sirven para detectar lesiones nerviosas, sobre todo periféricas, o sea, permite localizarla, medir la gravedad, pero no solo sirve como método diagnóstico, sino que también sirve para la aplicación de otros tratamientos, como por ejemplo las inyecciones de toxina botulínica en músculos espásticos de manera precisa. También sirve para el seguimiento de lesiones nerviosas y dar un pronóstico. A la hora de realizar, por ejemplo, la de electrodiagnóstico, no solo es importante el qué se estudia, de lo que hemos hablado, sino cómo se manda a realizar y cuándo se realiza. Una sospecha clínica concreta, o sea, una indicación de estudio con una sospecha clínica concreta permite optimizar los tiempos de estudio y una mejor organización del servicio. Normalmente, el solicito, como ya sabemos, se hace mediante la aplicación de los AVIDE y en caso de estar ingresado, se realiza mediante interconsulta de expectación y en caso de ser ambulante, mediante solicitud previa de consulta. Aquí simplemente ponemos el procedimiento que queramos, un breve motivo de estudio y luego muy importante es que se imprima para que pueda citarse el paciente. Aquí dejo un cuadro con las distintas indicaciones de MG con el código específico y recordamos que estamos disponibles para resolver cualquier duda en cuanto a la derivación de los pacientes, la estudio. Y en cuanto a cuándo se debería realizar un estudio, debemos repasar algunos conceptos de fisiología. Según la clasificación de Sedon, la lesión nerviosa se divide en neuropraxia, son los mesis, neurodmesis, siendo la neuropraxia una lesión de la mielina con una excelente recuperación en días, semanas o meses. Un ejemplo sería, por ejemplo, la parálisis del nervo radial conocida como el parálisis del sábado noche. Luego tenemos el siguiente grado, la axonotmesis, que ya se produce con accidentes de mayor intensidad o caídas, en el que hay pérdida axonal, por tanto ahora después de una degeneración valeriana, y aunque los distintos componentes del nervio, el tejido conectivo, está al menos facialmente interno. La recuperación de la lesión de la clínica neurológica viene determinada por la recuperación después de estos axones que pueden crecer siempre y cuando los tubos endoneuronales se quedan intactos. La recuperación, eso, se puede, va desde buena a mala y suele tardar de meses a años. Y luego ya por último tenemos la neurodmesis, que es una separación física de ambos extremos del nervio en el que no existe una recuperación espontánea, a no ser que haya una reparación quirúrgica y aún así el pronóstico es reservado. Vamos a ver brevemente que la degeneración valeriana se instaura en el mismo momento que existe danión axonal. Entonces, en el que a partir del segundo día ya vemos algunos cambios como son degeneración de relaxones, de las vainas de mielina, pérdida de líquido intracelular. Para el octavo día, en fibras, en vías motoras, los axones han sufrido ya la degeneración total, se han perdido, la célula de Swann intenta migrar hacia la zona haciendo un puente y, bueno, este proceso se puede alargar incluso hasta el onceavo día en caso de vías sensitivas. Y luego ya al cabo de semanas o meses también vemos algunos cambios en el soma y en el ciclo celular. Bueno, sabiendo esto, en estudios de conducción nerviosa, cuando se instaura el daño neuronal, no podemos diferenciar entre lo que sería una neuropraxia y un axonomensis. Y esto lo vamos a ver en siguiente cuadro. Tenemos aquí un músculo que está enervado por un nervio dañado. Tenemos un punto de estimulación distal y un punto de estimulación proximal. Y dos escenarios, una neuropraxia, que hemos dicho no hay degeneración valeriana, y en una axonomensis severa, una neuromensis. Bien, pues al día siguiente de haberse producido ese daño y realizamos un estudio de conducción nerviosa, sí, vemos algunos cambios morfológicos, pueden ser patológicos, pero en ningún caso podemos diferenciar un escenario de otro. Luego, en una estimulación proximal, bueno, vemos o bien una señal muy pequeñita o ausencia de señal. En este tramo aún aparece el impulso nervioso porque el proceso de degeneración valeriana es aún incipiente y aún este tramo aún conserva capacidad de conducción. Sin embargo, cuando hacemos este mismo estudio, el día 10, ya podemos distinguir ambos casos en el que la lesión neuropráxica sigue pudiendo transmitir la señal, en el caso de la axonomensis, ese nervio ya se ha perdido, se ha degenerado, no vemos nada. Eso en cuanto a los estudios de conducción nerviosa. En los estudios de Mejel, como hemos dicho, queremos demostrar la denervación mediante la aparición de signos como la fibrilación en ondas positivas. La aparición de estas ondas varía en función de lo próximo a lo distal que esté el daño al músculo que inerva. En lesiones cercanas al músculo, este proceso de degeneración es más rápido, se denerva antes y las fibrilaciones pueden aparecer antes de las dos semanas. En caso de una lesión lejana al músculo que inerva, es más tardío e incluso puede tardar eso un mes. Por tanto, tanto los estudios de conducción nerviosa como de ENG necesitan de un tiempo prudencial para poder dar un buen diagnóstico. Nosotros buscamos el máximo rendimiento de la prueba y esto se obtiene habitualmente a partir de la tercera semana. Dicho de otra forma, estudios excesivamente precoces pueden dar lugar a unos resultados equívocos, por lo que lo aconsejable sería esperar a que esa lesión neurológica se estabilizase y luego ya poder realizar la prueba. Y ya, bueno, estamos terminando ya y solamente queda comentar los puntos importantes. vemos que los estudios de conducción nerviosa y junto al ENG suponen un gran esfuerzo para el servicio de neurofisiología que realizamos muchos de estas pruebas. Ambas técnicas son ideales para diagnóstico y seguimiento de lesiones nerviosas periféricas. Tiene algunas dificultades pero como ya hemos comentado son muy fácilmente solventables y luego la importancia de cómo llegar al paciente y la necesidad de esperar esas tres semanas a la realización de la prueba hasta que se estabilice la lesión. Bueno, con esto acabamos la presentación y simplemente darles las gracias por la atención y recordaros que estamos dispuestos para cualquier duda que pueda surgir a la hora de derivar los pacientes.